Tú me dices que me quieres Que no aguantas otro segundo sin estar conmigo Que me olvides de lo que habíamos vivido Que empecemos otra vez Yo no quiero saber Si comes, si duermes, si vives, si te sientes bien El pasado pisado está muerto, ya yo lo enterré Si me llores, me digues, perdones, lo nuestro se fue ¿Y para qué vuelves si no te he llamado? Si no necesito tenerte a mi lado Y para yo verte prefiero la muerte que ver Que verte otra vez ¿Y para qué vuelves si no te he llamado? Si no necesito tenerte a mi lado Y para yo verte prefiero la muerte que verte otra vez ¿Y para qué vuelves si acaso no te queda dignidad? Si no necesito tenerte a mi lado Si no necesito tenerte a mi lado Y para yo verte prefiero la muerte que verte otra vez ¿Y para qué duermes si no te he llamado? Si no necesito tenerte a mi lado Y para yo verte prefiero la muerte que verte otra vez Tú me dices Tú me dices que me quieres Que no aguantes otro segundo sin estar conmigo Que me olvides de lo que habíamos vivido Que empecemos otra vez Que no necesito tenerte a mi lado